Para que danse, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Karma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Quiero una vecina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Karma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, vente a mí lo que sea, I like you pum pum girl Tiene adrenalina y así que acá luego le катó